Resistiré, erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Depende de nosotros, creo que depende de nosotros Si nos cuidamos y seguimos manteniendo a raya al virus Esto quiere decir que esta línea no ascienda La línea de contagiados no ascienda Y parece ser que la estamos manteniendo a raya con el aislamiento Seguramente lo termino más pronto Como sé si este es el vértigo antes del salto O es el momento de correr Mientras mis piezas de domino se desmoronan Y solo no las puedo detener Sé que estás llamándome y no puedo despertar Tal vez hay barreras que tu voz no puede penetrar Sé que estás tratando de volver el tiempo atrás Ojalá entendieras Algunas cosas sin hablar Quisiera entender Si esta es una señal Debo retroceder O es una apuesta final Será el fervor Antes de Fracturarme Y derramar Entre las grietas Lentamente Sé que estás Llamándome Llamándome Y no puedo despertar Tal vez hay Barreras que Tu voz no puede penetrar Sé que estás Tratando de volver el tiempo atrás Ojalá Entendieras Algunas cosas sin hablar Gracias Tano Muchas gracias Esta noche En Mientras dure la cuarentena El Piti Fernández El Piti Fernández De las pastillas del abuelo Te paso a provecho Piti Para mandarte un abrazo gigante Que nunca te pude dar Por aquello de Sí Víctor Sobreviviendo Qué lindo Muchas gracias por mencionarme Un abrazo gigante Inventamos un programa con Zoom Que tal vez no tenemos cortina No tenemos la posibilidad De meter Temas musicales Para pisarlos Hay muchas cosas De los elementos Del programa de radio Que no tenemos Pero tenemos esta flexibilidad En un principio dijimos Lo vamos a hacer de 40 minutos Después lo hicimos De una hora 40 minutos Para jugar con el formato de Zoom Ahora nos quedamos Un rato más De las 12 No nos podemos ir Las mejores energías Si somos antena Que deseamos cosas A la gente Y llega Tratemos de desearle Lo mejor a esta gente Y bueno Y hacer visible Su situación Así que bueno Para todos los humildes Vamos a hacerlo Un globo en sus manos El niño sonríe No hay nada más tierno Que un globo y un pibe Aquel pibe y su juguete Fabricado con harapos Gran desafío en el parque Y una pelota de trapo Luego ese tierno retoño Se reencarnaba en el juego La garra de más Antonio La magia de Valdonedo En las cafetas de Tucho César Menotti y el Tucho Dirigiendo aquel ballet El más grande de la historia Campeón del 73 Enloqueciendo rivales La cordura de René Rubio champán Que destila El zurdazo de un inglés A festejar con un brindis La elegancia de Miguel Son tus lágrimas de pibe El llanto de Mohamed En las cafetas de Tucho César Menotti y el Pucho Dirigiendo aquel ballet El más grande de la historia Campeón del 73 En las gambetas de Tucho En las gambetas de Tucho César Menotti y el Pucho Dirigiendo aquel ballet El más grande de la historia Campeón del 73 Nosotros te queremos agradecer si nos regalás un pedacito de canción, de tango, sería más lindo. Bueno, sí. Voy a hacer un pedacito que se llama Tenti y Pebeta, que es un tango de 1929 y que dice más o menos así. Cuando estés en la vereda y te pichas un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le des a ver. Que no manche que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, camina junando el suelo, arrastrando los pangullos y arrimada la pared. Como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no dicen los gines que te han echado a perder. Si ves unos guantes patitos rajales, a un par de polainas rajales también. A esos sobretodos con catorce hojales, no le des bolilla porque te perdés. Y a esos bigotitos que parecen líneas, que en vez de bigotes son un espinel. Atenta y pebeta, seguí mis consejos. Yo soy zorra vieja y te quiero bien. Excelente. Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Resistiré